¿Cómo mejorar la vista sin gafas? Aquí nosotros explicamos a través de la ciencia de Ayurveda. Es una ciencia milenaria. ¿Cómo puede nosotros mejorar nuestra vida? No es solamente para mejorar la vista. Es una más, es holística. Es una forma de vivir la vida físicamente bien, mentalmente estamos estables, emocionalmente estamos con la felicidad y psicológicamente nosotros tenemos un control con nuestra vista, no solamente de vista exterior, pero es más, la vista interior. Reprogramar la mente, pensar, si todo es posible, yo puedo mejorar mi vista. Muchas cosas de este viene para las toxinas. Según Ayurveda, tiene un cuerpo de bata, demasiado aire y gases. Los gases también afectan aquí. La pita es muchos acides, tantos acides afectará a ti. Necesidad es alcalinizar todo tu cuerpo para comer cosas más alcalinizado, no tener tantos acides y la lengua está más limpio. Y tercero, es tener mucha mucosidad. De la personalidad es con mucha capa, hay mucha mucosidad, también afecta la sinusitis y tener tanto rinitis. Todo esto afecta los ojos. Entonces, ya ahora para concluir, yo me gusta decir otra vez, recordar cada día hacer los ejercicios, beber dos litros de agua natural, sin nada no es como infusion, agua natural, dos litros también mejorará la vista. Tomar, como por ejemplo, zumo de zanahoria, 60% de zanahoria, con naranja, ahora la gente no puede tomar la naranja, con limón, un poco manzana. 30% de la manzana, un 10% de la, limón, naranja. Este ayudar también para mejorar la vista y después necesidad de cuidarla con alimentos, no comer mucho, abusos de los dulces, azúcar, no mucho. Y también necesidad para ti es frilacar tu mente. Es muy importante la mente. Después, intentar, cada vez que ducha, ducha normal, después lavar los ojos con agua fría. esta es una manera para mejorar tu vista y tú puedes hacer estos ejercicios y seguro mejorar la vista. Gracias, gracias, gracias. De nieva, de nieva, de nieva. Thank you, thank you, thank you.